Bueno, buenos días. Yo les voy a hablar un poco acerca del factor 7 recombinante y sus usos clínicos para el manejo en la hemorragia crítica. Para hablarles acerca de esto, a mí se me hace un poquito difícil porque, bueno, tenemos que hablar de la hemostasia, de cómo se va formando el coágulo, cómo se forma la fibrina, cómo va sucediendo toda la coagulación. Y, bueno, tenemos antecedentes históricos de cómo se controlaba la hemorragia desde tiempos muy remotos. Bueno, no sé si podamos apagar un poquito la luz, por favor. Desde tiempos muy remotos hay una y mil formas de cómo tratar de evitar que se siga presentando el sangrado. Hay una y mil padecimientos, ¿verdad? Y debemos estudiar a cada uno de nuestros pacientes con tiempos prolongados de coagulación. Y de esa manera nosotros vamos a saber qué escenario es el que tenemos y qué es lo que podemos hacer al respecto. Bueno, vamos a hablar un poco acerca del factor 7 recombinante activado. En la hemorragia crítica, vamos a hablar acerca de la inducción, mecanismos de acción, uso en la hemofilia diaditaria, uso en la hemofilia adquirida, que se le ha estado dando todos esos usos, ¿verdad? Hasta finalmente utilizarlo en los pacientes que tienen sangrados importantes de tipo traumático quirúrgico. Entonces vemos que en 1981 la doctora Uya purifica pequeñas cantidades del factor 7 activado. Y hasta 1983 se publica el primer trabajo. En 1988 se trata al primer paciente hemofílico de una forma, en una forma electiva en una cirugía ortopédica mayor y se obtienen buenos resultados. Y no es hasta 1996 cuando es aprobado su uso en Europa. Hasta el 2000 se aprueba su uso en Japón. En el 2003, ya hace su aprobación de su uso en Europa para la enfermedad de tomboestemia de Clasman. Y hasta el 2004 es cuando apenas se aprueba su uso en México. Va a parecer comercial, ¿verdad? Pero es el producto que yo una vez lo, una sola vez lo he utilizado, que es el Novocer, que es el factor recombinante 7 activado. ¿Sí? Y vamos a decir que su nombre correcto es heptacol alfa activado. Y se conoce comúnmente como el factor 7 activado recombinante. ¿Sí? Y esto lo vamos a encontrar tanto en la bibliografía científica como en la práctica clínica. Pero ahora bien, ¿qué es el factor 7 recombinante activado? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus indicaciones? ¿Qué estudios clínicos existen? ¿Qué resultados ha tenido? Y bueno, vamos a ver qué tan adecuado es el uso o qué... Vamos a reflexionar sobre su uso. Y cuándo se debe de utilizar el factor 7 recombinante. Vamos a hacer una comparación, ¿sí? Contra el factor 7 plasmático. El factor 7 activado recombinante tiene una secuencia de aminoácidos idéntica a la del factor 7 plasmático. Una composición de aminoácidos idéntica, la gamma carboxilación es idéntica. Prácticamente todo viene siendo semejante o idéntico al factor 7 plasmático, excepto la composición de hidratos de carbono, que es muy similar. Subida media es de 2.5 a 3 horas del factor 7 recombinante. Bueno, vamos a ver los eventos de la hemostasia. Primero, se debe presentar un daño. Debe haber una hemostasia primaria, secundaria y la fibrinolisis. Vamos, en la hemostasia primaria se produce primero una vasoconstricción para tratar de evitar que siga sangrando. Una adhesión plaquetaria que es en segundos para tratar de parchar el agujero que se presenta, ¿verdad? Y la agregación plaquetaria que se va uniendo para evitar que siga sangrando. Como esta hemostasia secundaria viene la activación de los factores de la coagulación, la formación de un coágulo con fibrina, que eso tarda minutos. Y bueno, ya la fibronolisis, que es la activación de la fibrinolisis, que tarda minutos. Y la lisis del coágulo, que tarda horas, en lo que se repara el daño que se presentó. Todo esto, nosotros lo hemos visto de una manera aislada que se va presentando, cuando realmente se va presentando en una manera conjunta. Entonces, tenemos la hemostasia primaria, donde nuestro endotelio sufre un daño. Y entonces, viene la hemostasia secundaria y favorece que se presenten todos los factores de la coagulación. Dentro de la hemostasia secundaria, bueno, aquí están todos los factores de la coagulación y los factores de la coagulación que son dependientes del hígado. Se les puso número a los factores de la coagulación para tratar de identificarlos. El número que se les puso fue conforme se fueron descubriendo. No fue como, no llevan el orden o la secuencia que se va presentando a su activación para poderse realizar todo el proceso de la coagulación. Tenemos aquí el cuadro típico que nos han enseñado a nosotros en las escuelas, bueno, que es la vía intrínseca, la vía extrínseca, ¿sí? Y la vía común. Cómo es que se va activando, que en el factor 12 se va activando al factor 10. Y cómo se va haciendo toda la cascada, toda la cadena de factores que se van activando de una manera para finalmente poder llegar y tapar el defecto que se presenta. La hemostasia primaria, ¿sí? La formación de un trombo plaquetario. Una manera esquemática de representárselos, que es donde dice que, bueno, la plaqueta se adhiere al lugar de la lesión y se adhiere entre sí para formar un tapón plaquetario. Esto, ¿qué es lo que sucede? Hay una lesión, ¿sí? Se produce el factor tisular, que es lo que va junto con colágeno y otros factores, va a ocasionar que las plaquetas tiendan a pegarse en el sitio de la lesión. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber una lesión, una secreción, una agregación y una contracción. Que todo esto no es nada más que la hemostasia primaria. Se empiezan a llegar las plaquetas, empiezan a pegarse en el sitio de la lesión, ¿verdad? Y todo esto va a estar estimulado por un factor tisular, que es el que le va a dar la información para que la plaqueta se pegue. En la fase de iniciación, tenemos que el factor tisular va a activar el factor ocho, el factor ocho va a activar el factor nueve, el factor nueve activado, pues nos va a activar al factor diez, ¿sí? Y el factor diez va a actuar con el factor cinco activado. Pero esto es lo que sucede realmente. Realmente se produce la acción de todos los factores de la coagulación en ese momento. No es tan marcado como nos lo han especificado, sino se va produciendo y se van activando los factores para finalmente formar la placa de fibrina que va a tapar el defecto que se presenta en el sitio de la lesión. Aquí tenemos que es la trombina, la protombina, la trombina del sitio de la lesión. Va a activar el factor once, ¿verdad? Y nos va a dar todo para que la plaqueta se funcione y se active el factor plaquetario. Tenemos el factor diez, va a activarse, ¿verdad? Se activa con el factor cinco, da la protombina, da la trombina, activa toda la cadena para formar con el fibrinógeno y la fibrina, el tapón que va a sellar finalmente la lesión que se presenta. Bueno, tenemos que todo va en una manera conjunta y ordenada y tenemos la fase de iniciación y la fase de propagación que finalmente se van a activar justamente con el factor siete. se van a activar las dos cadenas y va a hacer que se produzca, que del fibrinógeno se transforme en fibrina y vamos a ver que en la fase de iniciación solamente el factor dos activado va a ocasionar que el fibrinógeno a fibrina se active solamente en un porcentaje muy bajo, aproximadamente del uno por ciento es lo que funciona. En cambio, en el de propagación, el factor dos activado por la fase de propagación nos va a dar una activación del noventa y nueve por ciento, una activación bastante elevada para formar el tapón de fibrina. Por eso es que el factor siete activado es que nos va a funcionar, ¿verdad? Haciendo la función, activando la fase de iniciación y la fase de propagación nos la va a activar. Por eso es que va a ser adecuado y nos va a ocasionar que el tapón de fibrina se forme más rápidamente y tape nuestro sitio de fuga de líquido, bueno, de sangre que se está presentando. Tenemos nuestro coágulo, luego viene la fase de fibrinolisis, ¿verdad? El plasminógeno se va a formar en plasmina y hay un factor que es el activador del plasminógeno tisular que va a favorecer que el plasminógeno se convierta en plasmina más rápidamente y hay factores inhibidores como son los antifibrinolíticos, como los tenemos aquí, que va a disminuir que el plasminógeno se convierta en plasmina. Y tenemos inhibidores de la plasmina que nos va a ocasionar que no se vaya a hacer la fibrinolisis. Entonces, todo esto nos va a hacer que la fibrina se degrade y nos produzca partículas de degradación de la fibrina. Necesitamos que tener un equilibrio entre la fibrinolisis y el equilibrio que debemos de requerir para tener un equilibrio hemostático. Entonces, debemos de tener que para evitar una trombosis, ¿verdad? Debemos de tener una... Bueno, la trombosis se va a incrementar si hay un aumento de la coagulación y va a disminuir si la fibrinolisis se presenta. La hemorragia va a disminuir cuando hay una buena coagulación y si se presenta la fibrinolisis va a aumentar. Entonces, debemos de tener un equilibrio entre las dos... entre las dos... acciones de la coagulación y la fibrinolisis para que nuestro organismo pueda mantener su hemostasia. Si hay una alteración en alguna de ellas o se pierde el equilibrio, bueno, entonces podemos encontrar que va a aumentar la hemorragia y por el otro lado, bueno, va a haber una trombosis o va a haber una embolia que nos va a perjudicar la situación de nuestros pacientes. Bueno, tenemos aquí una lista de las indicaciones que están autorizadas para el factor 7 recombinante activado que tenemos en el tratamiento de episodios de hemorragia, prevención de las hemorragias, durante las intervenciones quirúrgicas, durante procesos invasivos de pacientes, en pacientes con hemofilia, pacientes con deficiencia genética del factor 7, los pacientes con trombastenia, tenemos una situación también, ella está autorizada en el uso de los pacientes con hemorragia cerebral, hemorragia craneal, perdón, con hemorragia abdominal en pacientes que están siendo sometidos a trasplantes de hígado, se ha ido incrementando más las indicaciones de la utilización del factor 7 recombinante. Entonces, tenemos aquí, perdón, que está por sustitución del factor 7 activado, donde está ausente, y entonces nosotros lo podemos utilizar para sustituir la ausencia del factor. Y bueno, por derivación o bypass en defectos de proceso normal de la coagulación en ciertos pacientes con coagulopatía, que es justamente donde entra para los pacientes que nos interesan en este momento, en los pacientes traumatizados. Como ya lo vimos en las charlas anteriores, bueno, los pacientes a la hora de estar siendo, se les está restituyendo su volumen, se está controlando su choque hipovolémico, pues van a estar consumiendo factores de la coagulación, y va a haber alteraciones en la coagulación, y por eso es que se utiliza en este sitio, en este punto, y da buenos resultados. En la hemofilia hereditaria, como puede ser en la hemofilia A, que es deficiencia del factor 8, en la hemofilia B, deficiencia del factor 9, y bueno, tenemos aquí alguna estadística en el país, de menos de 5 mil pacientes hemofílicos en el país, ¿verdad? Supuestamente, pero tenemos los diferentes tipos de los pacientes, la modalidad de hemofilia que pueden presentar. Le vamos a recordar que cuando nuestros pacientes llegan traumatizados, habitualmente, como bien nos comentaban, no tenemos mucha información de ellos. ¿Por qué? Porque habitualmente llegan o inconscientes, o traen traumatismo cráneoencefálico, o vienen bajo efectos de alguna droga, tanto permitida como no permitida, y no nos va a favorecer el que nos den mucha información. Entonces, debemos de tener cuidado con todo eso. Bueno, aquí en pacientes con deficiencia grave del factor 7, ¿cómo es como actúa el factor 7 recombinante? Que viene siendo justamente por sustitución, lo vamos a aplicar, y va a entrar aquí el factor 7 para hacerlo de la trombina. Tenemos los diferentes tipos de hemofilia, el porqué es que sangran, unos llegan a formar el coágulo, el trombo, pero se degrada rápidamente y vuelven a sangrar, y otros, bueno, se mantiene la hemostasia del tapón. Tenemos la deficiencia de la hemofilia A, que es la deficiencia del factor 8, ¿verdad? Y la hemofilia B, que es la deficiencia del factor 9. Entonces, aquí tenemos que son aproximadamente del 5 al 30% están inhibidos los factores, y por eso se presenta el sangrado, y el factor 9 está inhibido aproximadamente en un 3%. Tenemos aquí en pacientes con hemofilia A, que el factor 7 activado no está funcionando, entonces no puede hacer la activación de las plaquetas. Cuando nosotros aplicamos el factor 7 recombinante, vamos a actuar justamente en el factor 10 para activarlo, y entonces ya desencadenar nuestro proceso de formación del fibrinógeno, y así de esa manera cubrir la lesión que se presenta. Bueno, ¿en qué pacientes está indicado el uso del factor 7 activado? Se ha utilizado mucho en los pacientes hemofílicos, porque ahí fue donde se empezó a utilizar. Se ha demostrado que funciona bien de primera línea, y el costo eficacia es bastante adecuado. Permite realizarle a este tipo de pacientes cirugías selectivas, que antes era un poco más difícil llevar una cirugía bastante cruenta, como ortopédicas, porque sangraban demasiado. Y mejora la respuesta con un tratamiento oportuno, y el consumo del factor 7 recombinante activado. No aumenta los niveles de inhibidor. No hay una respuesta anamnésica o elevación secundaria de los títulos del inhibidor, ¿verdad? Y eso nos ayuda a que tengamos una buena acción del factor. La anamnésica secundaria a la explosión de la trombina. Aquí es importante porque debemos de recordar que el fibrinógeno es un monómero de la fibrina. Esto va a activar más plaquetas y otros factores, ampliando así la eficacia del sistema. Activa la emisión de la fibrinólisis, activada por la trombina, y activa el factor 13, que ayuda a estabilizar el coágulo de fibrina. Ahora, cuando falta el factor 7, ¿verdad? Bueno, pues este es alteraciones seriditarias del sangrado, se presentan hemorragias severas, cuando los niveles plasmáticos son menores al 2%, y la incidencia es de 2 en un millón. Entonces, ahí se utiliza el factor 7 recombinante activado. La dosis que se recomienda es de 20 a 30 microgramos por kilogramo de peso, y esto nos da una alta eficacia de más del 90% de eficacia. Y bueno, ya lo habíamos visto que su uso ya está autorizado en Europa, en Asia, en todas partes del mundo, prácticamente. Bueno, aquí hay las enfermedades de alteraciones de las plaquetas. Bueno, tenemos diferentes enfermedades que nos van a dar las alteraciones en la cantidad de las plaquetas, y alteraciones en la función de las plaquetas, que nos va a servir el factor 7 recombinante activado, para que las plaquetas que están se unen y formen el coágulo. Y bueno, la fibrina se va a favorecer más rápidamente, y se va a ocasionar que se repare la lesión que se estaba presentando. De la misma manera, en la trombasteña de plasma, es una alteración congénita, y bueno, se ha visto que el defecto es en los receptores específicos de la membrana plaquetaria, justamente del factor 12 y del factor 3. Y también, este tipo de padecimientos, bueno, se ha visto que es más frecuente en la mujer, y en la edad de menor de 20 años. Se caracteriza por sangrados en encías, hematomas, y sus nutriciones son abundantes. Y requieren transfusiones en aproximadamente el 77% de sus casos. Y bueno, tenemos tres tipos que, dependiendo del factor que está alterado, es la variación que se va a tener. Y bueno, se ha visto que con dosis de 80 a 120 microgramos por kilo, cada dos horas, son funcionales hasta que nosotros logremos la hemostasia de nuestro paciente. La enfermedad de Wohl-Miedermann tipo 3, que es una alteración hereditaria del sangrado, que el factor de Wohl ya no transporta el factor 8. Entonces, nos va a dar las alteraciones, y no se va a hacer una buena reparación de la lesión, va a haber sangrado. Y bueno, el factor 7 recombinante ha sido bastante efectivo en el 95%, aunque bueno, solo teníamos el reporte de seis casos. A partir del 2005, se aprobó su uso en la hemorragia intracraniana y en el trauma severo. También en estudios de evaluación de hemorragia masiva secundaria, cirugías de trasplante hepático que les había dicho, cirugías de próstata, reversión de sobredosis de anticoagulantes, hemorragias del tubo digestivo, hematopatías, bueno, todo este tipo de lesiones que se presentaban son los que ya se ha autorizado su uso para este tipo de padecimientos. En el factor 7 recombinante para la reversión de la anticoagulación, se hicieron, como todo, estudios en ratas, y se vio que se corrigió el tiempo de protombina. Pero también en voluntarios sanos tratados con asinocomarol, la prolongación de los tiempos de sangrado y todo eso se recuperó con una dosis entre 5 y 320 microgramos por kilogramo de dosis. Se ha visto que una dosis de 120 microgramos por kilo puede normalizar los tiempos de coagulación por un lapso de 24 horas. Bueno, y la incidencia de trombosis resultó que es entre el 1 y el 2 por ciento. Un uso comparativo entre el sangrado quirúrgico en trauma y en hemorragia intracerebral. Vamos a decir que las indicaciones quirúrgicas, aparte del traumatismo, está, por ejemplo, en la hepatectomía parcial, que son pacientes que sangran mucho, que son difíciles de hacerle la hemostasia por el tipo de lesión que presentan, el tejido que está muy friable, en trasplantes de hígado, en las cirugías cardíacas y en diferentes cirugías. Hay padecimientos que no son tanto de tipo quirúrgico, pero que se ha visto que funcionan adecuadamente, por ejemplo, en las hemorragias agudas por válises esofágicas. Sí, funciona en hemorragia intracerebral, en hemorragia postparto, en las quemaduras, que hay quemaduras que están sangrando y no se puede hacer una buena hemostasia. Y debemos recordar que en trauma, en la hemorragia severa, es la principal causa de muerte en los pacientes traumatizados. El 65% de las muertes ocurre después de que nuestros pacientes llegan al hospital. En trauma severo, se correlaciona con coagulopatías postraumáticas, acidosis, hipotermia y síndrome de transfusiones múltiples. Que esto nos va a dar justamente toda la alteración en el sistema de la coagulación y nos va a ocasionar los problemas que tenemos en nuestros pacientes. Por eso, en los pacientes con sangrados muy importantes, se ha visto que el uso del factor 7 recombinante activado nos favorece a que la coagulación se presente de manera más oportuna y no presente en tanto sangrado a nuestros pacientes. Bueno, como todos sabemos, ¿no? El trauma, y ya se los dijeron hace rato, es el más importante en los pacientes de edad productiva, en la tercera causa de muerte, en Estados Unidos. En México, desgraciadamente, las estadísticas no son muy adecuadas, ¿verdad? Y bueno, dentro del INEGI y del sector salud, el trauma lo dividen. Y por eso es que no es tan importante el trauma, porque ponen pacientes que son por instrumento de pulso cortante, por arma de fuego, atropellados, por suicidio. Los van agrupando en diferentes grupos y de esa manera el porcentaje de muertes por trauma no es tan importante como de algunas de las enfermedades. Es la primera causa de muerte a nivel mundial. El 30% de las muertes, ¿verdad?, ocurren dentro de las primeras 24 horas. El 20% de las muertes ocurren más tardíazmente debido a la disfunción orgánica múltiple. Cuando nosotros no logramos reanimar a nuestro paciente adecuadamente, no logramos contener los sangrados y no logramos contener la respuesta inflamatoria que presenta el paciente, finalmente van a terminar en una disfunción orgánica múltiple. La transmisión masiva de paquetes globulares, ¿verdad?, es una variable de riesgo que, bueno, va a depender de la cantidad, de las condiciones en que se fueron administradas los pacientes, qué respuesta tuvo el paciente hacia la aplicación de la sangre, si hubo alguna reacción o no hubo reacción, porque debemos de recordar que, bueno, la única sangre que es segura es la sangre que no se aplica, ¿verdad?, porque todas tienen un factor, un porcentaje muy bajo, pero pueden haber un porcentaje de transmisión de alguna enfermedad. Y, bueno, la prevención del sangrado, reducir la incidencia del shock y prevenir la muerte en los pacientes traumatizados. Entonces, a grandes rasgos, es lo que nosotros vemos con el manejo del factor 7 recombinante activado. Nosotros hemos visto que su acción es efectiva en los pacientes que presentan sangrados importantes, en pacientes que están hemodinámicamente muy inestables, que cuesta trabajo contener el sangrado y que de alguna manera ustedes han visto que han cambiado mucho los procedimientos quirúrgicos. Y yo les puedo decir que en el siglo pasado la idea era de que tenían que salir los cirujanos hasta que dejara de sangrar el paciente. Y efectivamente salían los cirujanos cuando dejaban de sangrar el paciente. Y yo les decía que el sangrado había tres cosas por las que paraba. Primero, por habilidad de la plaqueta. Segundo, por habilidad del cirujano. Y tercero, porque yo no tenía nada que sangrar. ¿Verdad? Los pacientes se nos morían porque se vaciaban. En la actualidad se han cambiado todos los procedimientos quirúrgicos y ahora tratan de contener los sangrados haciendo los procedimientos de empaquetamiento de los pacientes, ¿verdad? Tratando de evitar que sigan sangrando y pasar en una segunda instancia ya tratando de recuperar al paciente, de mejorar sus condiciones. Entonces, si yo pasaba al quirófano para retirar las compresas que se pusieron específicamente para contener el sangrado del daño que estaba y de esa manera se ha logrado mejorar bastante la sobrevida de los pacientes. Bueno, eso es todo por mi parte. Gracias.